En este video quisiéramos compartir un corto video de como mi abuelita me enseñó, mi abuelita Carmen me enseñó y como ella me acostumbró, como ella me daba lo que nosotros decimos en Guatemala, mi pan de manteca con mantequilla. Siempre que me veía, me salía a sentar a ver la calle y me daba lo que nosotros le decimos un pan con mantequilla. Y esto es lo que le decimos una concha, que es un pan de concha. Y en Guatemala pues lo acostumbramos a tomar con café, con un café caliente que aquí lo puede ver usted. Especialmente en tiempo de frío. Pues la concha se parte por la mitad. Y luego que la ha partido por la mitad la concha, pues la puede abrir así. Ella por lo regular nos ponía mantequilla, cualquier tipo de mantequilla que usted tenga no importa. Pero allá la vendían en unas papitas, pero en esta ocasión vamos a usar esta cata caja. Y me recuerdo cuando ella cogía un cuchillo, cogía la mantequilla y empezaba a echársela así, por el centro de la mantequilla. Ella le ponía la mantequilla a mi abuelita que tanto amé, mi abuelita Carmen. Fue un ángel que Dios envió. Una persona tan linda, tan bella, que siempre tuvo palabras de elogio para mi vida, palabras de... Siempre me decía, te quiero, mi tesoro. Un montón de palabras muy bonitas que ella me decía. Tienes hambre, tenes sed, que querés. Me consentía demasiado mi abuelita Carmen. Bueno, pues entonces ya después que le puso la mantequilla, pues naturalmente lo cierra. Y ella nos lo daba así, así como usted lo ve acá, así nos lo daba ella. Pero acá como es más difícil de poner en el café, a veces no cabe. Entonces lo que yo he inventado es que lo parto por la mitad. Y entonces al partirlo por la mitad, como usted puede ver, aquí ya lo partí por la mitad. Ya se convierten en dos. Ya se convierten en dos. Entonces es más fácil para usted poderlo remojar en el café y disfrutarlo. Lo remoje en el café y obviamente se lo come. Pues este es el recuerdo lindo, precioso, hermoso que tengo de mi abuelita Carmen. Espero les guste este video. Que Dios los bendiga. Estos son uno de los platos que mi mamá dejó. Que también son otros recuerdos de mi mamá. Ella también se acuerda que mi abuelita me hacía así a mí. Dios los bendiga. Y será hasta la próxima que seguiré compartiendo historias de mi familia en Guatemala. Bendiciones. 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 Bendiciones.